hola chicos soy norma y hoy les traigo una tarjeta rápida antes de que se venga una gran tormenta aquí por mi casa y lo que voy a hacer es una participación ya que mis amigas del grupo de cerecitas me invitaron a participar en este reto en la parte de abajo les voy a dejar toda la información por si ustedes quieren participar en el grupo porque ellas tienen un reto cada 15 días y estoy segura que les va a gustar bueno yo lo que voy a usar para mi tarjeta van a ser tres elementos básicos que van a ser maderitas una mariposa y perlas yo lo que ya hice de antemano fue cortar una tarjeta la mía es de 11 pulgadas de largo por 6 de ancho y la marque a 5 y medio para que me quede más o menos cuadrada realmente es un rectángulo porque me falta media pulgada para que sea el cuadrado exacto y yo ya tengo esta base y luego corté un papelito que me parece que está precioso en rosita este lo hice nada más un cuarto de pulgada menos lo que quiere decir que si aquí mide 6 entonces el papel mide 5 o 3 cuartos y si aquí mide 5 y medio mide 5 y cuarto luego al azar hice esta medida nada más me fijé que estuviera un poquito más chiquita son pedacitos de papel que yo ya tenía de otro proyecto y también tengo este cuadrito y tengo una tirita de papel rosa que por aquí dejé y que ahorita se las voy a enseñar y que va a ser la que yo use para ponerle el nombre a la tarjeta tengo también las perlas tengo las mariposas y tengo este listón entonces lo que yo voy a empezar a hacer porque yo quiero que esta tarjeta se vea un poco envejecida es que voy a tomar estos pedacitos de papel y con la Distress Oxide que se llama Vintage Photo le voy a pasar rapidito no necesito que sea mucho ni necesito que esté muy adentro nada más necesito que esté como las puntitas como cuando quemamos el papel alba nene con con un encendedor así quiero que me quede o sea no voy a hacer la típica este cosa que hacemos de pasarlo con una en una base para que le entre mucho color porque nada más quiero así que se vea como que el papel está viejito de los lados entonces por eso le voy a dar así súper rápido a los tres papeles por supuesto que si tú lo quieres hacer este más marcadito pues lo puedes hacer entrando de afuera hacia adentro y así te va a quedar más cafecito todo el papel pero la verdad es que me gusta tanto este papel que yo quiero que luzca el papel es de una colección que se llama Bell Papillon y me encanta y entonces también para hacerlo un poquito más envejecido lo que voy a hacer es cortar pedacitos así y tratar de arrugarlo un poco es más saben que lo voy a arrugar completa y luego lo voy a tratar de poner otra vez así y eso voy a hacer con las dos así si tienen mucho coraje si están muy enojados les quitan se les quitan con el papel y verán que les va a quedar bien bonito porque a veces nos da miedo hacer ciertas cosas pero de veras les va a quedar padre yo se los lo pegué entonces este ahí abajo como va a estar hasta abajo no me voy a preocupar por ponerle en el centro pero aquí nada más le voy a dar una pasadita así como ven igual voy a hacer con este voy a quitar esta forma más en sucio igual voy a hacer con este y lo mismo voy a hacer con este y como ven no estoy poniendo más tinta nada más quiero que se vean unos pequeños manchoncitos super adrede y voy a hacerle otros cortesillos ahí para que se vea como que como que si era viejito el papelito si no puedo hacer estos entonces me va a quedar clarito entonces lo voy a poner con un poquito de cafecito y aquí le vamos a cortar también y vamos a tratar de ponerlo así dobladito hacia arriba y esto va a hacer que se vea como que es una tarjeta verdaderamente viejita pero como tiene un tono chave y romanticón le va perfecto bueno ahora sí miren aquí ya había manchado la tarjeta entonces si les pasa eso pues fíjense que usen la parte limpia para poner su sello al final y la parte que mancharon como yo por hacer las cosas donde no debo hacer entonces esa la van a poner es la que van a tapar voy a usar este taquiblu que ya saben que me encanta y le voy a poner pegamento el papel que yo estoy usando es papel digital entonces yo uso un papel glossy de buena calidad y de buen gramaje para que me quede como si fuera papel comprado entonces voy aquí a poner mi papelito este va a hacer y pues al ponerlo tengo que fijarme que me quede centradito y voy a tratar de alisarlo para que se vean esas marquitas para que no me quede mucho bulto también entonces aquí me parece que si me quedo bien centradito pero me doy cuenta que en estas puntas me falta pegamento entonces nada más voy a levantar los tantitos para ponerles bien pegamento obviamente como está todo hecho chicharro en el papelito pues te van a quedar pedacitos que no tienen pegamento entonces antes de entregar la tarjeta asegúrate que si le pusiste pegamento para que no se levanten las puntas ni se levante el papel ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de cinta doble cara mi cinta doble cara es bien delgadita y voy a tomar este listoncito y el listoncito lo voy a pegar aquí entonces voy a medir el listoncito voy a cortar ay que no me traje mis tijeras déjeme voy por mis tijeras y vemos bueno aquí ya traje mis tijeras y entonces voy a cortar la cinta y y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner cinta doble cara para pegarla este es un encaje muy bonito y voy a aprovechar para usar regalitos este me lo regaló mi amiga Katy Azoti y la verdad me parece que está súper lindo entonces antes de despegar la cinta pues presionamos bien para asegurarnos que pegue bien este con el eno papelito porque hay veces que si no le presionas se va a levantar la cinta y ahora voy a retirar esto si es que se puede algún día yo quisiera que hicieran una una herramienta que fuera para levantar este papelito porque ah como me cuesta el trabajo lo que voy a hacer aquí es que ven que está como desmechado el encaje entonces yo le voy a dar un pequeño doble para que no se siga deshaciendo y se lo voy a hacer de ambos lados si yo veo que al pegarlo se siguen viendo los hilitos entonces lo que voy a hacer es ponerle un poquito de del pegamento y entonces ahora sí voy a pegar aquí mi encaje yo digo que queda bien bonito me aseguro de que esté derechito que creo que me había quedado un poquito suelco y listo ahora vamos a pegar la siguiente capa que es esta que es la que hicimos que se vea un poquito más este avejentada y le voy a poner el pegamento estoy usando pegamento blanco porque como les digo mi papel no es muy delgado si ustedes usan un papel muy delgado entonces les recomiendo que usen un pegamento seco pues cuando usas un pegamento húmedo sobre o un pegamento líquido sobre un papel muy delgado se te hacen marcas como arrugas entonces aquí quedó muy bien aquí están estas partecitas levantadas a propósito puedes levantar la puntita si quieres si quieres te aseguras que no tenga pegamento y aquí también le puedes poner un poquito un toquecito de tinta a las partecitas que levantaste esta va a ver súper mola y ahora nos toca esta de acá esta de acá lo que voy a hacer es que con las tijeras le voy a dar nada más una mini pasadita para envejecerla si tú no tienes una maquinita para envejecer puedes usar perfectamente las tijeras y entonces se va a ver este va a ser el mismo efecto claro que con la maquinita es más fácil pero si se te corta como aquí le das otro cortecillo que al fin necesitamos que este papel se vea viejito y bueno este papel si tiene texto de hecho aquí dice París entonces este lo tengo que poner de este lado y lo voy a poner aquí también si te gusta ponerle un poco de volumen le puedes poner una cinta doble cara con volumen o le puedes poner foamy si es lo que tienes realmente el chiste es que tú te diviertas haciendo las cosas y esta la voy a pegar aquí aunque los estampados son parecidos no son iguales y si se va a notar la diferencia pero a mí la verdad lo que más me gusta es cómo se ven y te lo voy a enseñar ahorita antes de pegar más cosas cómo se ve cuando el papel está así arrugado de veras se ve como si fuera aquí está mejor como si fuera una tarjeta que ya tiene mucho tiempo o que el papel ya tenía mucho tiempo y le da un toque más chave y eso es lo que me gusta ahora lo que vamos a hacer es que aquí tengo esta tirita que yo les dije que tenía antes la voy a dejar sin nombre porque quiero que esta tarjeta sea una sorpresa para la persona a la que se la voy a mandar pero lo que voy a hacer es que voy a cortar aquí en la mitad voy a hacer primero un corte y luego voy a hacer el triangulito para hacer una especie de de panda esta va a ir aquí como les digo aquí va a ir el nombre de la persona que es secreto a quien se la voy a mandar este papelito no lo voy a arrugar y nada más voy a pegar la bandita aquí y ahora pues nos toca hacer la última decoración yo ya les había enseñado mis mariposas yo lo que hago cuando imprimo las mariposas las imprimo en cartulina y entonces imprimo muchas ay yo estoy como chocando la cámara hoy imprimo muchas mariposas y así ya las tengo listas cuando necesito hacer esta va a ser mi mariposa y a mi mariposa la voy a poner aquí para que me quede así pegada nada más le voy a poner pegamento en lo que es el cuerpecito y aunque ustedes no oigan aquí está mi perrita ya dándola ¿qué más tengo que usar? tengo que usar perlas tengo que usar las mariposas entonces yo voy a usar estas maripositas que tan amablemente me mandó mi amiga Laura escársela como regalo entonces voy a ponerle como vienen de varios tamaños voy a tomar una medianita y otra más chiquita de hecho vienen tres tamaños aquí como les digo entonces me da para poner esta y esta aquí yo creo que mejor pongo la chiquita pongo esta maderita aquí también la voy a pegar con el pegamento este taquiglue la voy a poner aquí y esta otra que también es de las chiquitas la voy a poner por aquí ahora toca las perlas y aquí ya tengo un montón de cosas les voy a dar un truco cuando yo estoy de floja pero aquí tengo las perlas lo que hago es de una vez desprendo las tres las tres perlas a la vez déjenme no esta vez no se va a poder pero hay veces que si se puede y entonces lo que hago es que las desprendo todas juntas y todas juntas las pego y así ya estoy segura que me van a quedar en otra entonces voy a poner aquí tres puntitos de pegamento y espero que estén a la misma distancia y que se vean y entonces ahora sí voy a pegar mis perlitas uno dos y tres siempre me gusta pegar tres son números nones y es como un elemento visual que ayuda a que tu tarjeta tenga más vista que si le pusieras números pares siempre que decores algo o que estés este poniendo bueno así adornando usan números nones y verás que se va a ver mejor así quedó ya mi tarjeta como ven tiene mariposas tiene maderitas y tiene perlas y les recuerdo que este proyecto es parte de una invitación al grupo cerecitas que pueden encontrar en facebook y que yo en la parte de abajo de este video aquí abajito les voy a dejar el link para que se inscriban al grupo para que participen con todos los retos que ellas hacen que como les digo es dos veces al mes les voy a dejar los canales de las chicas que participan en este grupo para que vayan a sus canales por supuesto se suscriban si no lo han hecho y vean que cosas tan lindas hacen cada una va a usar tres elementos diferentes para darles ideas a ustedes de como usar su material como siempre si te gusto este video te pido que le des like que lo compartas con tus amigos y que si no te has suscrito a mi canal lo hagas dándole click al botoncito que te va a aparecer allá abajo y cuando te sale la campanita le das también click a la campanita para que youtube te avise cada que subo un video muchas gracias y nos vemos muy pronto bye bye y chau